con un cargador abastecido con 19 cartuchos, 9 milímetros. Dos cargadores cada uno abastecido con 19 cartuchos útiles, 9 milímetros. Un objeto con forma de granada, 48 bolsas con polvo blanco de droga conocida como cristal y cuatro identificaciones a nombre de otra persona. El 19 de junio de 2023, la Fiscalía de Puebla formó la imputación y obtuvo la vinculación a proceso de Héctor Raúl N. por el delito contra la salud, portación de arma de juego de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea, así como por la posesión de cartuchos y cargadores para armas de juego de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea. El juez de control le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y determinó dos meses de investigación complementaria. Además, declinó competencia al pueblo federal por todos los delitos. Continuando con la investigación, iniciada por la detención de Héctor Raúl N., alias El Torino, la Fiscalía de Puebla solicitó y obtuvo una orden de cateo a un inmueble ubicado en el municipio de San Andrés, Cholula, la cual se cumplió el día 17 de junio pasado. En el inmueble inspeccionado, los agentes investigadores encontraron y aseguraron un arma de fuego AK-47, dos granadas de onda expansiva, una granada de fragmentación y 300 dosis de narcótico denominado cristal. Los indicios y el domicilio quedaron a disposición del agente del Ministerio Público que continúa la investigación. Gracias.